Damas y caballeros, los progres están destruyendo por completo a Star Wars y ahora resulta que quieren ponerle pronombres a los personajes de la franquicia 100% real, miren, aquí nosotros podemos ver a Anakin Skywalker, el mismísimo Darth Vader, vamos a bajar un poco ligeramente y nos damos cuenta de que esta es su biografía, vemos que dice Anakin Skywalker, Darth Vader, información biográfica, nosotros podemos ver algunos datos, alguna información sobre él, vemos que es un humano, que su género es masculino y sus pronombres, que dice aquí, pronombres she, her, Damas y caballeros, le pusieron los progres a Anakin Skywalker, a Darth Vader, pronombres she, her, supuestamente los progres, en este caso Anakin, se auto percibe como una mujer, total y completamente real, imagínense el grado de locura al cual está llegando esta gente, y miren, no es casualidad que los auténticos fans de Star Wars estén hartos de la marca, al punto de que Star Wars ya está declarada una franquicia muerta, que ya no tiene fuerza, que ya no tiene peso, que ha perdido total y completa credibilidad entre los auténticos fans y seguidores, y nosotros vimos como por ejemplo la primera película de la trilogía de Disney, tuvo 2 mil millones de dólares y la tercera tuvo la mitad, es decir, perdió la mitad de su público de la primera a la última película, esa es la cruda realidad del daño que le ha provocado Disney a Star Wars, los progres a la compañía y a la franquicia, está totalmente destruido chicos, o sea, ya llegaron al punto en el cual Anakin Skywalker se auto percibe mujer, imagínense nada más a qué nivel están llegando, pero bueno, vamos a ver el artículo en cuestión que nos dice lo siguiente, comenta, la enciclopedia de Star Wars, Wikipedia, acepta el rechazo de la verdad y el uso de pronombres en las páginas de los personajes, o en las biografías de los personajes, total y completamente cierto chicos, ahora que nos dice aquí, la enciclopedia no oficial de Star Wars, Wikipedia, anunció que rechazan la verdad y han adoptado el uso de pronombres para sus personajes, el medio tuiteó, es posible que hayas notado que últimamente ha aparecido un nuevo campo en nuestros cuadros de información, ahora estamos enumerando los pronombres de los personajes, siempre es importante tener en cuenta que los pronombres no necesariamente reflejan el género, y al hacerlo seremos más precisos y respetuosos, razonaron falsamente, incluyeron una captura de pantalla de la página del comandante Cody, que muestra su género como masculino y sus pronombres Jijim, vamos a ver qué dice aquí, vemos Cody, nosotros podemos ver cuando nació, toda su información y vemos que los pronombres en este caso son Jijim, tú puedes decir, bueno, van a agregar los pronombres para darle gusto al walkismo, obviamente es una tontería, y a este punto ya parece una ridiculez, y a esas alturas ya había gente molesta, como por ejemplo, este hombre de aquí, que dice, finalmente dejé de seguir a Wookie y a esta cosa peria, la semana pasada después de años de creciente vergüenza, que implementaron de walkismo, y que disminuyó constantemente su calidad, estoy aquí por los hechos de Star Wars, quiero saber los datos de Star Wars, no quiero recibir propaganda marxista, así lo dice esta persona que anunció que dejó de seguir esta cuenta, porque estaba total y completamente harto de las locuras que estaban subiendo, de cómo algo que se trataba inicialmente sobre Star Wars, sobre la información, sobre los hechos de esta popular franquicia, de esta popular saga, ahora ya es propaganda woke, ideología progre, vuelvo a repetir, no es casualidad que los fans hayan abandonado por completo a la franquicia, 100% real chicos, pero atentos que ahora viene lo chido, agárrense muy bien, dejando en claro que este cambio no tiene nada que ver con ser preciso, el medio decidió enumerar los pronombres de Anakin Skywalker, como se lo solicitó un usuario de Twitter, es decir, una persona agarró y pidió, oigan, yo soy progre, soy woke, tengo esta ideología decadente en mi mente, este virus, y quiero básicamente que ustedes me ayuden, porque me gustaría que Anakin Skywalker se auto perciba como mujer, entonces, Wikipedia, que obviamente hablaba de dar datos precisos, eso es lo que ellos dijeron, recuérdenlo, con respeto a los personajes y bla bla bla, agarran y ponen el She-Hare a Anakin Skywalker, a Darth Vader, es decir, que se auto percibe como una mujer, aunque todos sabemos que esto no tiene ni siquiera sentido, y es que recordemos chicos, quien haya visto la saga, la trilogía, la segunda trilogía de Star Wars, nosotros sabemos a la perfección que Anakin Skywalker era un hombre normal, era un hombre que estaba enamorado de Padme y que luego una serie de sueños le hicieron tomar una decisión que lo terminaría convirtiendo en Darth Vader, nosotros ya sabemos eso, ya lo hemos visto en las películas, entonces, imagínense, ahora, aquí nos comenta lo siguiente, el sitio también respondería a las solicitudes de otros usuarios de Twitter para enumerar los pronombres del Almirante Grant para Day-Dem y los de Luke Skywalker para Day-He, en el caso del Almirante Grant, el usuario que hizo la solicitud dijo que sería por diversión y para molestar a los Dude Bros, es decir, en pocas palabras, esta que es una especie de enciclopedia hecha para los personajes de Star Wars, agarra a una persona y dice, vamos a molestar a los Dude Bros y vamos a ponerle Day-Dem a uno de los personajes de Star Wars, ¿vale? y aquí agarran y obviamente le responden diciéndole, ok, vamos a ponerle Day-Dem a dicho personaje, aquí lo podemos ver, ya es Day-Dem este sujeto, imagínense nada más. ahora, incluso, aquí podemos ver, el usuario que preguntó por Luke Skywalker escribió, necesito que Luke Skywalker tenga pronombres durante al menos un segundo y le responden, aquí está, y nosotros podemos ver que tiene los pronombres Day-He, tal como lo oyen, pronombres Day-He, increíble, de hecho, hay una persona que agarra y le responde, dice Day, es plural, una persona no puede ser más de una persona, no pueden ser un pronombre ni nadie, excepción de varias personas a la vez, obviamente no aprobaste ninguna de tus clases de inglés, le dice, y responde el progre, ay, por favor, vete a tu cama, duérmete, y agarra y le responde, y tú, vete al mundo real, vivir en una falsa realidad, en una fantasía, en un mundo de caramelo, es insano, eso es lo que le responde este sujeto, ¿no? a este personaje woke de aquí, el punto, damas y caballeros, es que básicamente nosotros podemos ver que aquí nos comentan, a pesar de mentir claramente sobre querer ser preciso, recordemos una vez más que ellos decían que querían ser precisos con los datos, y ya nos pusieron a Darth Vader como, que es autopercibe mujer, a Luke Skywalker, que es Day-He, y a otro personaje que es Day-Them, un almirante, ahora nosotros vemos que aquí prácticamente nos dicen, que la cuenta de Twitter del medio duplicaría la mentira respondiendo a un usuario que escribió, los pronombres son una parte muy normal de la vida cotidiana, tener este campo nos permite transmitir información de una manera más precisa, aquí este personaje, esta persona agarra y les dice, ¿por qué? o sea, ¿cuál es la necesidad de poner pronombres? ¿para qué? ¿de qué sirve? ¿qué agrega esto? y básicamente la respuesta es eso, que los pronombres son algo muy normal y forman parte de nuestra vida cotidiana, falso, forma parte de la vida cotidiana de las personas que viven en un estado que es una fantasía llamado Woklifornia, Woklifornia es un estado decadente, es un estado que a pesar de que, si nosotros tomamos en cuenta sus ingresos, sería la quinta economía mundial, tiene más pérdidas que ganancias, más egresos que ingresos, es un estado que ha estado en múltiples ocasiones al borde de declararse en ruina, tú caminas por las calles de Los Ángeles, tú caminas por las calles de San Francisco, y ves homeless, vagabundos, sin techo, personas con muchísimos problemas mentales, y eso es una cruda realidad que muchísimos quieren evitar hablar, pero sí chicos, entonces, aquí nosotros vemos como nos dicen, esto forma parte de nuestro día a día, esto es una mentira, no forma parte de nuestro día a día, claro que no, la inmensa mayoría de las personas del planeta tierra no están de acuerdo con esto, por favor, esto es sumamente ridículo, una persona que se preocupa por los pronombres es alguien realmente privilegiado, para que realmente eso sea algo muy importante en tu vida, el hecho y la necesidad de tener un pronombre, y de que las personas asuman tu género, cuando esto es una ridiculez, porque la biología es obvia y es evidente, a nosotros no nos importa, no es tu autopercepción, a mí no me importa cómo te percibas tú a ti mismo, a mí me importan los hechos, eres un hombre biológico o eres una mujer biológica, punto, así de sencillo, sentido común, biología, fin, ¿por qué? pues porque hoy estas personas que agarran y constantemente dicen negacionistas al resto, en realidad ellos son los negacionistas, son negacionistas del sentido común, son negacionistas de la biología, así es como deberíamos llamar a estos progres, negacionistas de la biología, porque eso es lo que son, pero bueno, seguimos, aquí básicamente nos dicen lo siguiente, El medio también indicó que bloquearían a los críticos de sus mentiras, y su adopción del rechazo a la verdad, es decir, si tú no sigues su jueguito, su delirio, te bloqueamos, vale, tuitearon, como siempre, el odio no tiene cabida aquí, los comentarios dañinos y la intolerancia resultarán en un bloqueo, bueno, al menos es bloqueo, lo digo porque luego hay redes sociales, como twitter del pasado, que no era bloqueo, sino era baneo permanente de la red social, pero vale, ahora, aquí nos dicen, como explica el obispo Michael Burditch, de la diócesis católica de Arlington, aquellos que afirman una identidad trans, y o buscan una transición, a menudo adoptan nuevos nombres y pronombres, que reflejan su identidad deseada, e insisten en que otros deben usar los nombres y pronombres elegidos, tal uso puede parecer inocuo, e incluso parecer una forma inocente, de señalar el amor y la aceptación de una persona, en realidad, sin embargo, presenta una crisis profunda, nunca podemos decir algo contrario a lo que sabemos que es verdad, usar nombres y pronombres que contradigan, la identidad dada por Dios a la persona es hablar en falso, continúa, ok, aquí nos comentan que el obispo Burditch luego instruye, los fieles deben evitar el uso de términos, y aquí básicamente nos dicen, en la cultura más amplia, los católicos pueden experimentar una presión significativa, para adoptar una terminología culturalmente aprobada, a ver, yo en este caso yo les diría que la verdad es que no hagan caso a las cosas de los pronombres, ni de Deidem, ni de Jiji, ni de Shiger, ustedes se ignoren por completo, de hecho, si algún día conocen a una persona, con la cual quieren tener un romance, una relación sentimental, y ven que en su biografía tienen los pronombres, red flag brutal, eso es una red flag brutal, realmente es para mandar al carajo a esa persona, se los digo en serio, y bueno, ok chicos, esto ha sido todo, no sé, por favor háganme ustedes, díganme qué opinan, qué les parece este tema, Star Wars ya está total y completamente destruido, Star Wars ya ha sido tomado por esta gente, con una ideología política en concreto, y bueno, por algo es que la marca está totalmente destruida, o sea, Star Wars ya se acabó, ya Star Wars ya nunca va a volver, o sea, me sorprendería muchísimo que regrese, pero al menos en la actualidad, Star Wars ya game over, esperemos que muy pronto puedan por lo menos ir sacando productos de una calidad mediana, personalmente considero que Andor no era tan malo, pero Andor obviamente pagó las consecuencias de años y años y años de miserias, años y años y años de mediocridad, nada más y caballeros, muchísimas gracias por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan gozado, ay, aunque yo creo que sé que no, porque básicamente es como decir, oye, ¿cómo vas a gozar ver que los personajes de Star Wars ahora tienen pronombres? es una ridiculez, pero vale, lo entiendo, lo entiendo chicos, nada más y caballeros, nos vemos, nos vemos, Gracias.